Bueno, vamos a por el tercer partido, a ver si conseguimos una victoria. Yo creo que con la primera victoria, aunque ya hemos tenido una derrota, si conseguimos una victoria ahora tenemos el pase asegurado, por lo menos bastante sencillo. Vamos a ver, está la cosa complicada, vamos a ver el equipo. A ver, Romariño otra vez mal, pero este tío... ¿lo aprendes o qué pasa? Venga, pues ponemos... me gustó Williams en el primer partido, o sea, en el segundo partido quiero decir. Williams, no Williams, eh, cuidado. Lerdan está así asada, pues podría poner a lo mejor a Kolochimi, no sé qué hacer. Bratton también está muy bien, quizá hagamos cambios en la segunda parte al estilo ofensivo, si la cosa va mal. Opciones tenemos, la verdad. Bueno, vamos a hacer aquí... es que no sé qué hacer. Bueno, va, a jugar. Venga, empieza la primera parte. Vamos, Wilfred. Vamos a poner un poquito aquí de emoción. A ver si conseguimos ganar. Toda ilusión que tengo... Pero vamos a ver, ¿por qué salen tan mal esos pases? Venga, al final se la llevo, fíjate. ¿Por qué salen tan mal algunos pases? Es que no hay inteligencia para hacer ese pase. O sea, es un pase adelantado y sale curvo y hacia atrás. No tiene sentido. Bueno, la sacamos fatal. ¡Fatal! ¡Venga, hombre! Quizá debería poner la cámara, pero es que... Bueno... Como nunca termino de... No termina de gustarme como se ve. La calidad es que es muy mala. Me molesta ponerla, la verdad. Cuando luego veo el gameplay y salir... A lo mejor para las fases finales la pongo. Bueno, ahí el balón. Para Koulam. Bueno, ahí está la segadita de Sánchez. ¡Sí, señor! Yo creo que en el anterior partido he hablado demasiado... De tonterías y al final no he dicho nada. O sea... Voy a ver si me centro. Porque es que cuando me pongo así a hablar de gilipolleces... Pues eso, me pierdo. Venga, Gerviño ahí. Balón para Wilfred. Hacemos una... Adelantamos líneas. Vamos a ver. Bien, me voy por ahí. Bueno, vale. Vale. Date prisa, date la vuelta. Balón para Marcelo, pero se me va muy, mucho. No lo entiendo, tío. O sea, a lo mejor le doy un poquito menos de velocidad. En lugar de ir adelantado hacia Marcelo, va para Gerviño. Y la pierdo porque choca contra el defensa. O sea, es que... La experiencia me dice esas cosas. Pero luego yo quiero hacer otra y... Venga, Wilfred, el disparo. Vaya manita. Vaya mano. Disparo. A ver, era bueno. Sabemos que esos disparos cuesta mucho que entren. Dante llega tarde. Menos mal que no ha enganchado a nadie. Bien Marcelo. Y me pita falta. ¿En serio? ¿De qué? Madre mía. Madre mía. El árbitro. ¿Qué hace Marcelo? ¿Qué hace Marcelo? No hagas espabientos raros, hombre. Dante. Vamos. Venga. La sacamos. Felaini. Hay que tocar. Hay que tocar. Vale. Se hace el espacio Wilfred muy bien. Bueno, no me entra. Yo sigo para adelante. Vamos a hacer un regatito. Intentar centrar. No. Venga el arroz. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Madre mía. Me acabo de hacer yo solo un caño. Me ha pasado... Bueno, un caño. Es una definición nueva. Porque un caño es por debajo de las piernas. Pero yo creo que me ha pasado entre las dos nalgas. O sea... ¿Qué es eso? Bueno, da igual. Venga Marcelo, sigue. Vamos a poner el pase de centro. Vamos a hacer atrás. Vamos a... Ahí está Wilfred. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Aunque la he cagado en el pase. Porque yo quería hacer otra cosa. Pero hemos salido bien. Así que... Bueno, 1-0. No estoy jugando a mi mejor torneo. Pero es que... Bueno... Si os soy sincero. Pez no me deja hacer... ¿Qué es eso? ¿Qué hace? No me deja hacer mucho más, eh. Intento hacer regates. Intento hacer historias. Y la verdad es que me cuesta muchísimo. Yo no sé si es por mí o por el juego. Pero... No me deja hacer mucho, mucho más. Vamos ahí. Se me ha ido, tío. Es que veis... No me deja. O sea... ¿Por qué se va? Es un toque muy tranquilo. Muy suave. Nada. Esos balones son siempre imprecisos. ¿Por qué? No sé. Vamos a ver. Balón para Dante. Hay que llevar mucho cuidado con esos valores. Porque es que... Es lo que os digo. O sea... Una vez es una cosa. Otra vez es otra. Ahora ha salido el pase bien. Bueno. Genial. Es lo que quería hacer. Bien para Witzel. Vamos. Bueno. La recupero con Gervinho. Ya me puedo ir. Nunca... Nunca... O sea... Yo no recuerdo hacer un amago. Y que... Y que el tío caiga en el... El defensor caiga en el... En el amago. Y te haga falta. O sea... Es muy complicado. Muy difícil. Sí que pasa. Sí que pasa. Pero es muy difícil. Y es que... A la... Al... Al PES. Últimamente juego menos. Tantas cosas que hacer. Pero bueno. Básicamente. Es porque... El NBA 2K15. Me... 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 Vamos. Me quita todo el tiempo del mundo. Aparte de que... O sea... Tenéis que imaginaros. O sea... Imaginaros como sería un... Un modo mi carrera. Con el apartado... Con todos los apartados que tiene. Eh... En el PES. Con el modo leyenda. O sea... Si consiguesen haces... La mitad. La mitad. Ya no te digo igual. La mitad de lo que hacen 2K. Con el modo... Ser una carrera. O sea... Modo carrera. Eh... Sería una auténtica pasada. Daos cuenta de que... Eh... Tú juegas tu capetición offline. Pero las estadísticas son online. O sea... El tío... Y todas las cosas que hace... Se registran online. ¿Vale? Entonces... No hay manera de chetar el personaje. O sea... Simplemente tienes que jugar... Eh... Gastar los puntos que te dan en las habilidades. Etcétera. Etcétera. Entonces... Según gastes... Tu personaje va siendo una cosa y otra. ¿No? Es una auténtica virguería. Bueno... Si gastas más en tiro... Tu personaje va adquiriendo un perfil más de anotador. Si tiras más... O sea... Reboteador. Pues eso. Te van... Te van... Como dando un... Un nombre. ¿No? Eh... O un estilo de juego. Eh... Y luego juegas en lo de mi parque. O sea... Juegas con más gente en lo de tu parque haciendo partidos amistosillos. Que luego he descubierto que hay más cosas. O sea... Hay más pistas. Hay más historias. Donde juegas online... Eh... Pues un poquito más en serio. Eh... Más ahí a los puntos y todo el tema. O sea... No... No es igual que jugar amistoso ahí en la cancha. Venga cuatro tíos. Eh... Has hecho un partido. Venga. No, no, no. Se pone la cosa más seria. Y... Y la verdad es que... O sea... Es una auténtica gozada. Una auténtica gozada de verdad. Aparte de todas las animaciones y toda la historia que tiene. Que te hace sentir... Que eso que estás viviendo... Realmente una historia. Y es que es lo que... Lo que tendría que ser ser una leyenda. Aparte... De que... Debería haber una plataforma de torneos con los jugadores de ser una leyenda. Para... Bueno... Para... Para hacerlo al estilo League of Legends. O sea... A mí me da la sensación de que... De que podría ser muchísimo más grande de lo que es. Y no lo es. Lo he dicho muchas veces. Pero... Vamos. No me voy a cansar de decirlo. El día que lo hagan... Pues diré... Ya te lo dije. Porque al final... Si no lo... O sea... Si lo hacen van a sacar muchísimo, muchísimo beneficio. Aparte de... De pasta. Van a sacar beneficio en todos los aspectos. O sea... Va a ser una pasada. El primer... El juego que lo haga... Pues... Se va... A ganar mucho. Vamos allá. Vamos ganando, eh. No está nada mal. Se acaba... ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Bueno... Pues hacer cambios. Venga. Buf... Están todos acabados. ¿Qué? ¿Por qué no lo haces? Venga, hombre. Cambia. Vale. Estaba cambiando. Pero no funcionaba. No sé por qué. Estaba un milímetro más abajo. Y ya no iba. Así de inteligente esto. Pues no me des la opción de llegar hasta ahí. O sea... O arriba o abajo. Pero no en el medio. Es que... ¿Por qué? Se queda ahí. Lo último. Bueno. Vamos a ver si podemos concentrarnos y... Y quedarnos... Eh... Con los puntos. Sí, con puntos. Únicamente con la victoria. Vamos. Se me queda corto. No parece que tenga mucha intención de ir al ataque muy rápido. Parece bastante un jugador de toque, ¿no? Lo ha hecho durante todo el partido. No hemos tenido suerte nosotros en algunas ocasiones. Pero bueno. Como estoy tranquilo. Tampoco me han... No he tenido... ¿Por qué alterarme bien la jugada ahí? Bien, bien rápida. Bueno. Se acaba. 1-0. Ahora parece que en esta segunda parte me ha dominado bastante. Me ha quitado mucho el balón. Pero aún así... 57% de posesión. Dos tiros. Yo ya lo siento, chicos. La verdad es que los partidos no están siendo muy buenos. Pero creo que como... Como último torneo lo tengo que subir. Sobre todo si llego hasta semifinales. En fin. Nos vemos en el siguiente partido. ¡Gracias! ¡Gracias!